Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia realizan una exposición de fotografía en la Casa de la Cultura. Esta exposición que abre sus puertas al público es un trabajo de los estudiantes del Pregrado de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia como resultado de una labor de investigación fotográfica. Cada grupo realizó una investigación la cual se materializaba en una serie fotográfica abordando distintos temas del municipio como los juegos callejeros, acercamiento a algunas familias y cómo cada familia utiliza el álbum familiar, abordamos también los habitantes de calle del municipio. Un grupo también abordó el conflicto que se vivió en Nariño y haciendo como una línea paralela entre lo que vivieron en el momento del conflicto y cómo se ha reconstruido el municipio. Fueron varios grupos los que estuvieron investigando y conociendo diversos escenarios del municipio de Sonzón y municipios cercanos para mostrar en una serie de imágenes la cotidianidad de las personas. Somos siete grupos en los cuales cada uno tomó una temática y obviamente empezó a fotografiar esos temas que tuvo. Por ejemplo, en mi caso escogí, en mi proyecto se llama El Fornal, que es una alusión y una, obviamente, un agradecimiento y una demostración de lo bello que es el campesinado colombiano. Entonces, es como tal lo que queremos hacer en mi proyecto de El Fornal. Entonces, se recopilan fotos de campesinos en los cuales están fotos con el higo, con la leche, con todos esos productos tan importantes y que son, obviamente, trabajos tan importantes. Lo que queremos lograr con este proyecto de investigación y muestras de fotografía es el proceso que vimos en la Universidad de Antioquia y nosotros como estudiantes de comunicación social y periodismo de segundo semestre es darle otra mirada a lo que está sucediendo en tres municipios, específicamente la Unión, Nariño y Sonzón, que desde muchos puntos de vista de nuestros compañeros pudimos darnos cuenta de que es un municipio muy diverso y que desde varios puntos de vista una idea nos conmueve para mostrar diferentes historias. Temas como el conflicto armado, recuerdos de álbumes familiares y medio ambiente hacen parte de esta exposición que ya se puede disfrutar en la Casa de la Cultura. Entonces, es allí donde la Casa de la Cultura les abre un espacio para que ellos puedan mostrar todo lo que vienen realizando y cómo viene su formación y cómo se da este crecimiento personal para cada uno de ellos. Entonces, por eso que a partir del día 28 iniciamos esta muestra hasta más o menos mediados de diciembre donde se pueden todos los propios y visitantes hacer casi conocidas de cerca cómo ha sido el trabajo, lo que vienen realizando y cómo vienen sus muestras formativas. Este proyecto sirvió como escenario para que los estudiantes de comunicación social lograran demostrar la sensibilidad que han ido obteniendo durante su proceso de formación. Gracias.